David Copperfield, Charles Dickens. Con la mañana llegó el momento de mi marcha de aquella casa antigua que llenaba Inés con su influencia benéfica. Este solo pensamiento bastó para absorber mi mente. Seguramente volvería pronto a ocupar de nuevo mi habitación y tal vez haría en ella frecuentes estancias, pero por el momento me ausentaba y aunque con gran dolor de mi corazón tuve que embalar lo que restaba de mis libros y efectos para enviarlos a Daber. Urias mostró tan solicitud en ayudarme que confieso que juzgué poco caritativamente su conducta, suponiendo que le llenaba de alegría mi marcha. Quise demostrar que era yo un hombre y ocupé mi sitio en la diligencia que debía conducirme a Londres, sin haber derramado una lágrima al separarme de Inés y de su padre. Solo Dios y yo sabemos los esfuerzos que semejante hazaña me costó. Era tal mi disposición de ánimo al atravesar las calles de Canterbury que estuve a punto de hacer una seña amistosa a mi antiguo enemigo el carnicero y a tirarle cuatro chelines para que bebiese a mi salud. Pero le vi raspando el tajo colocado sobre su mesa de carnicero con tal aire de matón y le afeaba tanto la falta de un diente que le había yo roto en nuestra última lucha que juzgué oportuno no tomar la iniciativa en el saludo. Mi mayor preocupación cuando estuvimos ya en la carretera fue hacer creer al cochero que tenía yo más edad de la que representaba, simulando una gran desenvoltura y una voz gruesa. Pretendía en una palabra pasar por hombre y deseaba que nadie lo pusiese en duda. ¿Va usted a Londres, señor? Me preguntó el cochero. Sí, Guillermo, le respondí en tono de condescendencia. Voy primero a Londres y desde allí iré a Suffolk. ¿A cazar, señor? Volvió a preguntarme mi interlocutor. Sabía lo mismo que yo que en aquella época del año era tan poco probable que fuese de caza como de que emprendiese la pesca de la ballena. Pero era igual porque consideré aquella pregunta como un cumplido dicho para halagarme. Y contesté fingiendo irresolución. No sé si me decidiré a tirar algunos escopetazos. Dicen que cada día se deja acercar menos la casa, continuó Guillermo. Eso me han dicho, afirmé. ¿Es usted del condado de Suffolk, señor? Sí, dije con aire de importancia. Nací en el condado de Suffolk. Las tortas de manzana de por allá son famosas. Ignoraba yo semejante especialidad, pero creí de mi deber sostener las tradiciones de mi tierra natal y no dejar traslucir que las desconocía en absoluto. Así que es que, con gran solemnidad, afirmé varias veces con la cabeza. Y las jacas de Suffolk son famosas en todo el mundo. Siguió diciendo Guillermo, una buena jaca vale todo el oro que pesa. ¿No ha recriado usted nunca jacas de su condado, señor? No, repuse algo avergonzado. No lo he hecho nunca. Ese señor que va ahí detrás de mí se ha dedicado a la recría en gran escala. El señor designado viscaba un ojo de una manera espantosa. Su barbilla era larga, puntiaguda y curvada. Cubría su cabeza con un sombrero gris de copa alta y llevaba unos pantalones de terciopelo de algodón con botones a todo lo largo de las costuras, desde las caderas hasta las suelas de las botas. Estaba con su barbilla apoyada en el hombro del cochero, tan cerca de mí que notaba cómo su aliento iba humedeciendo mis cabellos. Y cuando me volví para mirarle, dirigía con su ojo normal una mirada de inteligente a los caballos del tiro. No es cierto, le preguntó Guillermo. No es cierto el qué, preguntó a su vez el visco. ¿Qué ha recriado usted, jacas en Suffolk? A millares. Ya lo creo, respondió el preguntado. No hay variedad de caballos ni de perros que yo no haya recriado. Hay hombres cuya pasión son los caballos y los perros. Yo soy uno de ellos. Por esos animales me quedaría sin comer y sin beber y si preciso fuera les sacrificaría hasta con gusto la mujer, los hijos y todos los cachivaches. Por ellos olvido el leer, el escribir, el llevar cuentas, el fumar, el tomar rapé y hasta el dormir. ¿Convendrá usted conmigo en que no es sitio adecuado para un señor como este el asiento de detrás del cochero? ¿No es cierto? Me dijo Guillermo al oído mientras arreglaba las riendas. Interpreté esta observación como un artificio oratorio encaminado a manifestarme su deseo de que se diese mi sitio al señor visco y le propuse ruborizándome cambiarlo por el suyo. En efecto, señor, se apresuró a contestarme Guillermo. Si usted no tiene inconveniente, creo que eso sería lo más conveniente. He considerado siempre esta sesión como mi primera falta en la vida. Cuando adquirí mi asiento en el despacho de la diligencia, hice escribir en el registro al lado de mi nombre esta nota. En la banqueta del cochero. Mediante una gratificación de media corona que di al encargado de la casa. Me había provisto de un gabán y de una manta de viaje completamente nuevos para honrar dignamente un sitio tan privilegiado. Y estaba orgulloso del buen efecto que debía yo producir en mi asiento. Y he aquí que, llegados apenas al primer relevo, me dejo suplantar por un tipo vulgar que viste un traje raído y que no tiene otro mérito que el de apestar a cuadra. Y saber guardar el equilibrio sobre la imperial para pasar por encima de mi cabeza tan ligero como una mosca, mientras los caballos iban a trote largo. Esta excesiva modestia, que provenía de falta de confianza en mí mismo, ya me había hecho otras jugarretas en ocasiones en que hubiera debido sostenerme en mi puesto. Y este pequeño incidente que había tenido por teatro la imperial de la diligencia de Canterbury, vino a colmar el descontento que me producía mi debilidad de carácter. En vano busqué una compensación hablando recio. Aunque hubiese hablado con voz salida del fondo del estómago durante el resto del viaje, no se me hubiera podido ocultar que yo era un novicio en la vida, un inexperto. Un astro en los comienzos de su aurora. Mi juventud me dio lástima. Era, sin embargo, cosa curiosa e interesante, después de todo, verme pavoneándome allá sobre la imperial de una diligencia arrastrada por cuatro caballos. Elegante, distinguido y con la bolsa bien provista, reconociendo al pasar los sitios en que me había acostado durante mi anterior y penoso viaje. Mis pensamientos hallaron amplio campo por donde extenderse y al cruzarme con los vagabundos que se arrastraban por la polvorienta carretera, me parecía sentir aún la mano férrea del calderero que me sacudía, teniéndome asido por la pechera de la camisa. Al bajar por la estrecha calle de Chatham, vi de pasada la callejuela donde vivía el viejo monstruo que me compró la chaqueta y avancé curiosamente la cabeza para mirar el sitio donde esperé tantas horas mi dinero. Al acercarnos a Londres, cuando pasé por el lado del colegio en el que el señor Kirkl nos había zurrado con tanta crueldad, hubiera dado todo lo que poseía por haber podido bajar e ir a devolverle con usura todos los golpes de él recibidos, dando de paso la libertad a todos los alumnos, pobres pájaros enjaulados. Nos alojamos en la antigua fonda de la Cruz de Oro en Charing Cross. Un mozo me introdujo en el salón de lectura y una criada me enseñó mi alcoba que olía a coche de alquiler y que estaba tan herméticamente cerrada como una tumba. Mi juventud me pesaba y noté que por ella nadie me respetaba ni me hacía caso. La criada apenas prestaba atención a mis observaciones acerca de cualquier deficiencia y el mozo se permitía con insolente familiaridad ofrecerme sus consejos para venir en ayuda de mi inexperiencia. Vamos a ver, me dijo el mozo como si fuera mi íntimo amigo. ¿Qué quiere usted comer? Generalmente los señoritos prefieren aves. Le traeré un pollo. Con toda la majestad que pude le dije que no quería pollo. No, exclamó con fingida extrañeza el mozo. Por regla general los señoritos están cansados de vaca y de carnero. ¿Qué diría usted de una chuleta de ternera? Acepto la chuleta, pero no sola sino con algo más. ¿Sería usted capaz de comer patatas? Generalmente los señoritos están hartos de patatas. Con voz cavernosa le mandé que me trajese una chuleta de ternera con patatas y todos los accesorios necesarios y que preguntase en el despacho si había alguna carta para el señor Trotwood. Ya sabía yo que no la había ni podía verla, pero creí que esto me daría el aspecto de un hombre preocupado que espera noticias de interés. No tardó en volver diciéndome que no había nada para mí, de lo cual me mostré muy sorprendido y comenzó a ponerme la mesa cerca de la lumbre. Mientras se entregaba a esta ocupación me preguntó qué quería beber. Media botella de Jerez, le contesté. Según creo, esta le pareció una ocasión magnífica para componer lo que yo había pedido con pozos de varias botellas ya vacías. Fundo mi creencia en que mientras fingía leer un periódico le vi por encima de un biombo que ocultaba una especie de bodega en un rincón, muy ocupado en reunir el contenido de muchas botellas en una sola, como un farmacéutico que preparase una poción con arreglo a la receta. Cuando me serví el vino pude comprobar que estaba algo a vinagrado y que contenía muchas más migas de pan inglés de las que ya se podía esperar en un vino extranjero, por poco natural que fuese. Pero tuve la debilidad de bebérmelo sin decir nada. Después de la comida me hallé en buena disposición de ánimo y resolví ir al teatro. Elegí el de Convent Garden y allí en el fondo de un palco frente al escenario asistí a la representación de Julio César. Cuando vi a todos aquellos nobles romanos entrando y saliendo en escena para distraerme, en vez de aparecer como otras veces en el colegio sirviendo de odiosos pretextos para los temas latinos, experimenté un placer sin igual superior sin comparación a todos los hasta entonces sentidos. La realidad y la ficción que se hermanaban tan admirablemente en aquella representación, las luces, la música, la gente, los cambios de decoración que se sucedían en la escena, todo junto me produjo tal impresión de asombro. Abrió ante mí tan vastos horizontes al placer que al salir a media noche a la calle, bajo una lluvia que me azotaba en el rostro, me pareció que acababa de caer de las nubes, en las que durante un siglo había hecho vida romántica, para encontrar al final de mi caída un mundo miserable, lleno de lodo, de faroles, de coches de alquiler, de paraguas, de parejas y de suecos articulados. Salí por una puerta distinta de la que utilicé para la entrada y permanecí un momento indeciso en la calle, como si realmente fuese un forastero en la gran urbe. Pronto, sin embargo, los empujones de la gente que salía apresuradamente del teatro me hicieron volver en mí y reanudé mi marcha hacia la fonda, dando vueltas en mi cerebro a las impresiones agradables de aquella noche. Sentado estaba ya en el caldeado comedor, saboreando unas ostras exquisitas regadas con un vaso de cerveza, y todavía seguían desfilando ante mi vista las escenas de la comedia. Tan absorto estaban los recuerdos de mi pasado, comparándolos con lo visto en el teatro, pues, sin que yo acierte a explicarme la causa, es lo cierto que la representación me producía el efecto de un transparente, detrás del cual veía reflejarse toda mi vida anterior, que no puedo precisar en qué momento me di cuenta de la presencia de un joven arrogante, muy apuesto y vestido con cierto descuido de muy buen tono. Terminada mi cena, me levanté para retirarme a mi alcoba, con gran satisfacción del mozo de comedor que deseaba irse a dormir y que parecía haber concentrado toda su impaciencia en las piernas que cruzaba, estiraba y retorcía, haciendo con ellas todas las contorsiones imaginables en su reducido laboratorio. Al avanzar hacia la puerta, pasé cerca del joven que acababa de entrar y le vi distintamente. Me detuve, volví sobre mis pasos y le miré de nuevo. No me reconoció, pero yo no dudé un momento acerca de su identidad. En cualquier otra circunstancia no hubiera tenido tal vez la suficiente confianza y decisión para dirigirme a él y lo hubiera dejado para el día siguiente, perdiendo así la ocasión de hablarle. Pero mi ánimo estaba tan dispuesto a la comunicabilidad, efecto de lo que acababa de presenciar en el teatro, que la protección que aquel joven me había otorgado en otros tiempos, me pareció merecedora de todo mi reconocimiento. Por otra parte, el cariño que por él concibiera en mi niñez retornó con tal espontaneidad en mi alma que avancé decididamente a él, diciéndole, mientras a duras penas contuve los desordenados latidos de mi corazón. —¡Steathford! ¿No me reconoce usted? Me miró intensamente y pude leer en su rostro que no se acordaba de mí. —Temo que me haya usted olvidado, proseguí. —¡Toma! —exclamó de repente— si eres el pequeño Copperfield. Le estreché ambas manos y no me costó poco trabajo el soltarlas. De no haberme contenido la vergüenza y cierto temor a disgustarle, habría saltado a su cuello para abrazarle. —¡Steathford! El placer de verle me embarga. Hábleme usted, porque en estos momentos no sabría manifestarle mi alegría. —También a mí me alegra mucho este encuentro —me dijo estrechándome cordialmente las manos. —Domina tu emoción, amigo Copperfield. Creo que no le disgustaba la alegría que yo demostraba al volver a verle. Sequé apresuradamente las lágrimas que no pude contener a pesar de todos mis esfuerzos y traté de reír. Luego nos sentamos juntos a la mesa. —¿Y a qué casualidad se debe el que te encuentre aquí? —me preguntó Steathford dándome palmadas cariñosas en la espalda. —He llegado hoy en la diligencia de Canterbury. Me he adoptado una tía que vive en el condado de Kent y he venido a elegir carrera. —¿Y a usted qué vientos lo traen por aquí, Steathford? Yo soy lo que se llama un estudiante de Oxford, es decir, uno de los que pasamos en aquella universidad tres épocas al año de mortal aburrimiento y ahora regreso a la casa de mi madre. Pero tú, Copperfield, estás hecho un real mozo. Ahora que me fijo bien veo que has cambiado muy poco y no me explico mi torpeza en reconocerte. —Ah, ¿cómo era posible que se acordase usted de mí? Usted, en cambio, es una de esas personas a quienes no se olvida fácilmente. —No le desagradaba la adulación. Se echó a reír y, mientras pasaba los dedos por entre los espesos bucles de sus cabellos, me dijo alegremente. —Como te decía, vengo de Oxford para cumplir con mis deberes filiales, pero mi madre vive en los alrededores de Londres y, como los caminos están tan malos y se aburre uno tanto en su casa, he decidido quedarme aquí esta noche en vez de llegar hasta allá. Solo hace unas cuantas horas que estoy en Londres y ya he tenido tiempo para desesperarme y para dormirme en el teatro. —Precisamente de uno de ellos vengo. He estado en Covent Garden. ¡Qué magnífica representación, Stithford! ¡Qué noche tan deliciosa he pasado! Stithford se reía a carcajadas. —Mi querido David, me dijo dándome de nuevo palmaditas en la espalda, eres tan inocente como una florecilla silvestre. La margarita a la salida del sol no es tan pura ni tan inocente como tú. También yo he estado en Covent Garden y jamás vi nada tan deplorable como las funciones de esta noche. —Mozo, el criado que desde lejos había prestado profunda atención a la escena de nuestro encuentro, se acercó con muestras del mayor respeto. —¿Qué habitación le has dado a mi amigo el señor Copperfield? —Perdóneme usted, señor. —¿Dónde se va a acostar? ¿Cuál es el número de su cuarto? —Ya sabes lo que quiero decirte —preguntó imperativamente Stithford. —Provisionalmente —dijo el mozo con gran turbación— el señor Copperfield ocupa el número cuarenta y cuatro, señor. —¿Cuarenta y cuatro? ¿Cómo te has atrevido a meter al señor Copperfield en un granero encima de la cuadra? —Señor, no sabíamos que el señor Copperfield fuera una persona tan importante —respondió el mozo. —Puedo dar al señor el número setenta, si así lo prefiere. Es una habitación próxima a la que usted ocupa. —Claro, es la que prefiere —dijo por mí Stithford. Vamos, date prisa en trasladar todos los efectos de este caballero. Inmediatamente desapareció el criado para efectuar el cambio. Mucho se rió de Stithford de que me hubiesen dado el número cuarenta y cuatro. Pasado su acceso de risa, me dio nuevas palmadas en la espalda, y me invitó a desayunar con él al día siguiente a las diez de la mañana, invitación que acepté como un honor. Era ya muy tarde. Juntos subimos la escalera despidiéndonos cariñosamente en la puerta de su cuarto. Mi nueva habitación era infinitamente mejor que la primera. No olía a moho ni a cuadra, y en medio de ella se alzaba una cama inmensa con cuatro columnas, hirguiéndose como un castillo feudal sobre sus tierras. Hundida mi cabeza en blandas almohadas, me dormí como un justo y soñé con la Roma antigua, con Stithford y con nuestra reanudada amistad, hasta que las diligencias al rodar cuando fue de ida por el empedrado del patio introdujeron en mis sueños como nuevos factores a Júpiter con sus truenos y rayos.